Bueno, pues tenemos un nuevo local abierto ya en San Pedro de Arcántara, en este sitio tan bonito y que es una preciosidad todo nuevo, estamos en Cuatro Vientos, que esto está creciendo como la espuma día a día. Bueno, en este local que está destinado sobre todo a los más pequeños y es que hace falta, porque los pequeños realmente son los cimientos de cualquier edificación y sin ellos pues no seríamos nada, así que ellos son los que van a empezar a comenzar aquí esta etapa con Magi, Magi Pala, el palacio mágico. Bueno, Concha y Aljona es la propietaria, pero tenemos que hablar también con la parte constructora, porque hoy día pide y exige muchos requisitos para abrir un local con todas las medidas de seguridad y sobre todo cuando hablamos de los más pequeños. Así que en esta etapa empezamos por la construcción, empezamos por los cimientos, ¿no Paco? Bueno, venga, pues bájese tú primero Paco Garrido, un gran constructor, un gran empresario tenemos que decir y que siempre ayuda a todo el mundo. Le pedimos algo, ahí está Paco. Así que Paco, hoy estamos aquí con vosotros, que me alegra mucho de estar aquí en esta inauguración. Cuéntame cómo ha sido este proyecto. Yo también me alegro que estéis vosotros aquí concretamente con nosotros, porque lo agradecemos profundamente, porque ahora mismo a Concha y le va a hacer muchísimas faltas ayudas de todo el mundo y sobre todo la publicidad, como sabemos, es lo más caro y lo más barato al mismo tiempo cuando tenemos amigos como vosotros, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Bueno, dicho eso, bueno, empezamos. Esto es una construcción, una más para nosotros. Nosotros es una empresa que tiene en el mercado ya 43 años, que parece poco, pero eso es mucho. Y entonces, pues, a esta señora me hemos tenido el gusto de conocerle aquí. Precisamente me hemos llegado aquí recomendado por mi hermano José Luis, que es un gran amigo de esta familia. Claro, mi hermano se dedica también a la obra, lo que pasa es que él no tiene la capacidad, ¿no?, que requiere este tipo de obra, porque esto es una obra que parece pequeña, pero la verdad que no es pequeña, porque es un local aproximadamente de 200 metros cuadrados, los cuales lleva una oficina también, lleva todo lo que hay de instalaciones, en fin, que es una obra que hay que estar preparada para hacerla, porque si no, no hay ninguna forma de poder llevarla a cabo. Claro que sí, bueno, las normativas, que sobra que pedir permiso y tal. Bueno, de los émites burocráticos mejor ni hablamos, ¿no? Bueno, tema de las normativas, bueno, no, tampoco hay que asustarse con las normativas, las normativas son las que son. Este local cumple absolutamente todas las normativas, tiene todos sus permisos, todas sus licencias, por lo tanto no hay que temer nada, tiene todos los certificados que requieren este tipo de negocio, y por lo demás no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar con tu hijo adoptivo, tu socio, y que estáis muy unidos, y la verdad es que la unión hace la fuerza, y que hay que estar eso unidos, ¿no?, para desempeñar, ¿no?, todo tipo de trabajos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, Cordina? Sí, evidentemente, buenas tardes. Pues ha sido muy cómodo también trabajar al lado de Paco, siempre es un placer, y día a día aprendemos muchísimo de él, de la experiencia, que es un grado, y trabajar para Conchi también ha sido maravilloso, porque nos ha ayudado en todo tipo de cuestiones, y con sus arquitectos todos hemos tenido todo muy a la mano, la instalación, la infraestructura, todo ha sido bastante cómodo para nosotros, llevamos mucho tiempo en esto, y para nosotros es el día a día. Pues vamos a hablar con Conchi, que parece que la conozcamos de toda la vida, porque una persona cuando hemos llegado no ha recibido hola pasar y tal, vamos, que no habíamos hablado antes, pero parece que te conociéramos de toda la vida, Conchi, ¿qué carisma tienes? No sé, soy así con todo el mundo, y como hay que ser, hay que ser cordial, y sobre todo con esas cosas. ¿Por qué quieres invertir aquí en San Pedro de Alcántara? ¿Por qué has decidido aquí, justamente? Pues mira, el pueblo es donde me vine, yo soy de Granada, y cuando me casé, pues vine aquí y llevo aquí todas, como el otro que dice, en mi segunda casa. Y resulta que tengo mi nieto, y un día, pues fuimos a celebrar su cumpleaños, no encontrábamos sitio donde hacerlo, y yo dije, aquí en San Pedro hace falta algo, para que los niños se diviertan, tengan su cumpleaños precioso, los padres estén tranquilos. Y me embarqué, y mira, gracias a Dios ya lo tengo, ellos me han ayudado, gracias a Dios, porque sin ellos no hubiera sido posible, y la verdad, pues mira, ya lo voy a inaugurar, no me lo creo, estoy súper feliz, y vamos, que aquí para todo el pueblo, aquí tienen su casa, y para que se divierta, ahí está todo, perfecto. Cuéntame, ¿cuál ha sido la magia que hay dentro? Cuando entramos dentro, cuéntame toda la magia que hay ahí para los niños, ¿qué se van a encontrar? Pues mira, se encuentran tirolina, encuentran un parque de bolas precioso, encuentran para saltar, luego tenemos una habitación interactiva, que se lo pasan genial, porque es una cosa que para los niños, todo lo que sea de visión, de interactivo, todo lo que es modernismo, le gustan, y la verdad que lo he hecho todo con mucho cariño, como estamos ahora en el proceso, hay que ir renovándose, y yo me he renovado para que ellos disfruten todo lo que puedan y más, y los papás estén felices, y todos cumplan aquí sus cumpleaños, y salgan contentísimos los padres, y yo también, de vez que ellos lo han disfrutado. Ahora cuéntame el funcionamiento, lo que quiero decir con esto, que por ejemplo, si vas a ser como socios, los papás, para que los niños vengan todos los días, o cuando quieran, con una tarjeta de socio, o vas a ir puntualmente para un cumpleaños, cuéntame, ¿cómo has pensado? Pues mira, de primera lo puse para eso, para celebraciones de cumpleaños, para baby show, para un montón, quien quiera hacer un bautizo, una comunión, porque tengo un aforo de 80 personas, es grande, y tiene instalaciones para poderlo hacer, hay mesas, sillas, para todo, y entonces yo lo puse para eso, porque soy una persona muy activa, tengo otro trabajo, y es una cosa decir, toma llave, dame llave, y que se diviertan ellos, es como una segunda afición, y lo puse así. Mis vecinos, yo el martes les hice un día para ellos, por haberme aguantado tanto tiempo, y yo les dije a todos bajar y divertiros todos los niños, y los vecinos me lo dicen, Conchi, ¿por qué no nos dejan un día para bajar? Y digo, mira, el día que no tenga cumpleaños, el día que no tenga celebraciones, pues lo pongo por WhatsApp, lo pongo por Internet, que tengo la página web, y resulta que digo, lo pondré día libre para que podáis venir y disfrutar del parque, y lo pondré también. Bueno, ya nos tendrás informadas de los eventos, porque claro, luego hay fechas y fechas, ¿no? Están los niños de vacaciones, que tendrás otro horario, ¿no? ¿Qué horario es el que piensas tener de entrada? Pues de 10 de la mañana a 10 de la noche, así que todo el día, es muy completito. Las madres les encantan, porque les dan tiempo a organizarse, a que la gente se vaya, a la limpieza, para cuando me lo dé tengan tiempo, y la verdad es que están encantadas del horario, me lo han dicho, dicen, el horario es perfecto. ¿Tienes una página web para visitarla, para quedar, para, sobre todo, para llamarte o quedar? Tengo una página web, que es Magispala, se lo busca en Google, Magispala SP, y lo pueden buscar en Google, que aparece, dónde está el sitio, un calendario de todos los días que están disponibles, y todo está perfectamente, y si no, que vengan aquí, que aquí me encuentran, y aquí hacemos, todo está todo en la página web. Todo está en la página. Lo ponemos en pantalla, tomar nota de ello, porque tiene aquí un espacio, que se lo van a pasar muy bien todos los pequeños, qué pena que en nuestra época no hubiese esto, Paco, Paco, lo que nos hubiéramos divertido nosotros. Pero bueno, yo disfruto viéndolo ahora la juventud, también disfrutando, nosotros hacemos etapas pasadas ya, como yo digo, pero bueno, pero estamos quedando guerra todavía. Cada uno tenemos nuestra parte de niño y niña, y lo vemos ahora disfrutando a ellos, ¿verdad? Es así, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, te deseamos mucho éxito en esta etapa, y estoy segura que a los niños se lo van a pasar bomba, y van a tratar a sus amiguitos y a todos aquí, y esto es una organización que está creciendo ahora, ¿no? Que justamente... Bueno, esto son edificaciones, esto son edificaciones recientes, esto hace que se acaban de terminar, yo creo que menos de un mes, es una promoción que se ha hecho, atrevidamente diría yo, porque hace año y medio este tipo de obras no se hacían, teniendo en cuenta que por lo que yo escucho en la calle son pisos y apartamentos que son súper caros, ¿no? Súper caros por la ubicación que tiene, teniendo en cuenta que está en la salida de San Pedro, carretera de Ronda, tiene una ubicación estupenda, ¿no? Y entonces tiene unos precios brutales, y aparte lo mejor que tiene es la zona que tiene, como tú ves, si pepe, si coges la cámara y le das un vistazo a todo, una zona jardinada impresionante, muy bonita. A todo el mundo que tenga aquí con sus peques, y se lo pasen bien y se diviertan, no hace falta que sea de esta zona, de las zonas que quieran, porque aquí tenemos a quien va a recibir con los brazos abiertos, con esa sonrisa. Muchas gracias, a todos, enhorabuena. Gracias, a todos. Gracias, a todos.